Mándenle un saludo a todos los que votan árboles pues. Un saludo no les puedo mandar hijos de la gran puta porque es agradecerles que están votando. Que no voten si les puedo decir. Y si votan siempre hijos de la gran puta no sean pura mierda. Va pues Mechito. Ya veo Patron. Uy Mechito. Oye Patron. Que está haciendo pues. Aquí estoy sembrando unos árboles mire porque. Que bonito verá. Todos los hijos de la gran puta se ponen a botar los grandes palos. Pero un palo que va prosperando no lo siembran ni mierda. No siembran pues nada. Los hijos de la gran puta no saben de que si botan los palos. Se terminó el oxígeno para toda la gente que está viviendo. Imagínese que vamos a hacer sin oxígeno. Ya que nos llevo la gran puta todos los tostorecos vamos a andar. Si. Hay que sembrar árboles verdad. Hay que sembrar árboles para. Ajá. Siempre que esté bonito. Que tenga vista. Si. Los terrenos. Y mire. Usted ha sembrado bastante aquí verdad. Ay yo he sembrado vergaso de palos. Pero sabe que es lo bonito. Que cuando usted ya no esté. Como en de aquí unos 20 años que usted todavía va a estar vivo. Mira la gran puta. Que fue estas 20 años. No. No ya no. Todos vamos a decir mire este lo sembró mechito. Este lo sembró mechito. Que bonito verdad. Mire ahí para adentro. Cuantos palos pisados tengo ya sembrados. Que hay palos que tienen 20, 30 años. Ahí están. Ahí están. Pero ya son palos grandotes ya. Como se llama este que está sembrando. Este se llama dormilón. Ah bien. Falso islam se llama este verdad. En su nombre. Ah. Pero le dicen dormilón también verdad. Ya para aquí dormilón le dicen. Ajá. Bueno pues. Si es que. Miren que bonitos van quedando. Ahí vamos a ver que dice Dios. Cuantos días me deja. Cuantos años me deja. Verlos todavía que. Lo que quiero ver es cuando ya estén bien pegados. Ah si. Si esos crecen rápido. Bueno pues. Entonces dígales que en vez de botar árboles. Que siembren. Ajá. Tienen necesidad de botar unos. Que lo boten. Pero que se acuerden los hijos de puta. De sembrar. No solo botar. Ajá. No que los cerotes no siebran ni mierda. Y botan el palo. Que pisado les importó a los hijos de la gran puta. Merece una maltratada. Lo merecen porque son pura mierda. Si ya los árboles grandes están terminando. Ajá. Y yo si me he fijado que todos van con la motosiedra. Ajá. El que va con la motosiedra que va ganando el hijo de puta. A gusto le da que sea buen palo. Ajá. Pero a mí me da lástima. Porque ahí estamos destruyendo. Sí. La sombra que hay en el mundo. Para que todos nos. Nos recostamos ahí debajo de un palo en la sombra. Imagínese por ejemplo. Yo miro que botan muchos árboles. Por ejemplo. Mucha ceiba. Conacaste. Todo eso. Es el pecado botar el hombre. Cuánto taras para que crezcan eso. Años. Eso se lleva. Y en un ratito lo botan. Años para que. Ajá. Mándeles un saludo a todos los que. Votan árboles pues. Un saludo no les puedo mandar hijos de la gran puta. Porque. Es agradecerles. Ajá. Que están votando. Sí. Que no voten si les puedo decir. Y si votan siempre en hijos de la gran puta. No sean pura mierda. Va pues bechito. Ya me pasó. Denle like. A la página. Y compartan esta mierda. Ja ja ja.